Ay, ¿qué te tomas, querid? Gracias. Y bueno, sí, continuamos con otra entrevista. Fíjense nada más que se encuentren con nosotros Elizabeth Razo y Mariel Nieves, que bueno, nos visitan de parte de la Ciudad de los Niños, para invitarnos acerca, para invitarnos, perdón, a un torneo de fútbol que se está organizando. Y bueno, para que nos platiquen más al respecto, les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo están, chicas? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Pues, con mucho gusto de tenerlos aquí en el programa, aquí en Como Cada Mañana. Chicas, antes que nada, quisiera, por favor, que nos comentaran, para todas las personas que no están muy apegadas o no conocen quizás lo que es la Ciudad de los Niños, ¿alguna introducción que nos gustaría hacer, por favor? Claro que sí. Ciudad de los Niños es una organización civil. El día de hoy estamos de manteles largos porque cumplimos 24 años de nuestro aniversario. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, estamos desde hace 24 años atendiendo a niñas vulnerables aquí en la ciudad. Tenemos tres programas. Uno es un albergue infantil para niños víctimas de maltrato. Actualmente tenemos a 20 niños en nuestro albergue. Otro de los programas es apoyo a mamás trabajadoras y familias de escasos recursos con una estancia infantil. Atendemos a niños desde un año hasta los 10 años. Y el siguiente programa es una unidad de servicios especializados. Se brinda servicios de psicología, terapia, lenguaje, apoyo psicopedagógico a niños de 3 años a 17 años. Obviamente que estén en condiciones económicas difíciles para poderles brindar este servicio. Así es. Y bueno, dentro del marco de su celebración yo me supongo que estamos llevando a cabo lo que es esta copa, que es la que nos vienen a invitar esta mañana. ¿Verdad? Platíquenos al respecto de este gran evento. Así es. Claro que sí. Pues ahora sí que estamos muy agradecidos con Bubble Soccer Tijuana, que se une a nuestra institución y están organizando este evento que se llama Bubble Soccer o Copa Bubble Soccer por una niñez digna. Va a ser este domingo 30 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pero el registro de los equipos va a ser a partir de las 8 de la mañana. Es un evento totalmente familiar y ahora sí que va a haber dos categorías. La infantil, niños desde 1 metro 20 a 1.50 y la de adulto o joven adulto, que es desde el 1.50 al 1.90. Es fútbol dentro de una esfera de plástico y va a ser algo muy divertido porque se caen, rebotan, brincan y ahora sí que eso es lo diferente. Va a ser en las instalaciones del Trompo, del Museo del Trompo, este domingo. Entonces los invitamos. La venta de boletos es en Ciudad de los Niños y en la distribuidora de la canasta o bien con ellos en Bubble Soccer Tijuana. Muy bien, pues ahí está apareciendo en pantalla lo que es el flyer de este magnoevento, que es Copa Bubble por una niñez digna, soccer. Y bueno, ya vemos que es el Museo del Trompo, chicas. Y padrísima la idea porque es un fútbol súper diferente. ¿Todavía hay lugares? ¿Todavía me puedo inscribir? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que llegar con mi equipo? ¿O ahí mismo armamos un equipo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, todavía tenemos pocos lugares, sobre todo en la categoría de joven adulto. Este, el equipo es mínimo cuatro personas, cuatro integrantes, máximo seis. Este, y llegas, puedes hacer el registro el mismo día y llegas con tus cuatro compañeros o tres o cinco más y se inscriben, le ponen nombre al equipo, se ponen de acuerdo y se visten de un color de camisa y participan, ¿no? Hay premios para los primeros dos lugares, se van a llevar una copa y obviamente el premio o el kit de participante, ¿no? Muy bien, entonces, ¿para inscribirme nuevamente tengo que acceder a alguna página de internet o ahí mismo? Pueden hacerlo a través de redes sociales, pueden hacerlo físicamente en nuestras instalaciones en Ciudad de los Niños o llamar al teléfono 664-6200, también pueden hacerlo por ese medio o bien el mismo día del evento, el costo preventa es de 100 pesos en las dos categorías y ya el mismo día del evento, pues ya son 140 adultos y 120 los niños. Muy bien, pues súper accesible y además padrísimo un evento, por supuesto un domingo en que es un evento familiar, no tenemos excusas ni trabajamos ni vamos a la escuela, así que vamos todos al trompo a diviérternos un rato, por supuesto, porque gran parte de lo recaudado va a ir a lo que es la Ciudad de los Niños, ¿verdad? Así es, de hecho la empresa decidió que todo lo que se recaude va a ir a los programas de Ciudad de los Niños, así es que nosotros les hacemos la invitación para que nos acompañen y se diviertan y pasen un domingo increíble en familia y obviamente apoyando a una institución tan noble como es Ciudad de los Niños, Tijuana. Así es, y por supuesto que bueno, ¿van a estar recibiendo algún otro tipo de donativos ese día o únicamente los que conlleven con este evento? Básicamente está enfocado al evento de Bubble Soccer, sin embargo, si hay alguien que desea hacer un donativo en especie, en alimento, en artículos de limpieza, de higiene, nosotros ahorita tenemos ocho bebés, entonces los pañales, por ejemplo, es algo que siempre estamos adquiriendo. Ah, por favor, si les hace falta algo, es el momento, ¿no? Para poder nosotros ayudar de esa manera, ¿qué más ocupan? ¿Pañales? Pañales, número cinco, leche para los niños y obviamente pues fruta, verdura, las cuestiones perecederas que es más complejo comprar como por mayoría para que duren, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros les agradeceríamos si quieren compartir con nosotros algo más. Claro, que si no estamos en condición física para andar ahí rebotando, pues ya lo sabe, quiere apoyar de esa manera, hágalo ese mismo domingo, ¿verdad? Pues chicas, nuevamente día, hora y costos, digamos. Domingo 30 de octubre es en las instalaciones del Trompo, 100 pesos la preventa para ambas categorías, 140 adultos, 120 el día del evento y se registran a partir de las ocho de la mañana y ahora sí que la competencia empieza desde las nueve. A ver, va a ser un rato muy agradable. Perfecto, y lo tienen Copa Bubble por una niñez digna soccer. Pues ahí lo tienen, chicas, muchísimas gracias a Elizabeth Razo y por supuesto Mariel Nieves que nos acompañan de parte de Ciudad de los Niños a invitarlos a este padrísimo evento y no me voy sin antes hacerles un distinguido reconocimiento a Ciudad de los Niños y por supuesto felicitarlos por estos 24 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, de nada. Y con esto nos vamos ahora sí a un corte comercial. Volvemos, no le cambies, esto es como cada mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.